Por ahí dicen que yo soy la joven mancornadora por quien varios hombres lloran Pero soy inocente en el amor Pero soy inocente en el amor También dicen que yo soy coqueta y provocativa quien los amores esquiva Pero soy inocente en el amor Pero soy inocente en el amor Si sus miradas fueran puñales me matarían solo al mirar Si sus palabras fueran fatales me matarían solo al hablar Me dicen el mal de amor porque me vivo cantando y a todos ando volando Pero soy inocente en el amor Pero soy inocente en el amor También dicen que nací para llenar las cantinas con hombres que causo penas Pero soy inocente en el amor Pero soy inocente en el amor Si sus miradas fueran puñales me matarían solo al mirar Si sus palabras fueran fatales me matarían solo al hablar